A través de redes sociales, la comunidad de Barranca Bermeja dio a conocer su inconformidad sobre el mal estado en el que se encuentra la zona de juegos del Parque a la Vida, manifestando que representa un peligro tanto para adultos como para menores de edad que frecuentan este lugar. También aseguran que esto se ve a la falta de mantenimiento por parte de la entidad correspondiente, además de la falta de sentido de pertenencia de personas inescrupulosas que según la comunidad vienen desvalijando estas estructuras. La problemática viene presentando desde muchos meses atrás, realmente los señores de la calle también están desvalijando demasiado el parque, ahora pues les deterioró en el 2005 que fueron entregados al parque a la Vida con esos juegos bonitos y hermosos, pero no hubo esa gestión para poder tener que el parque mantenga bien en sus juegos. En las noticias se dirigió hasta la Secretaría de Infraestructura en busca de una respuesta con respecto a esta situación, donde el asesor del despacho aseguró que precisamente se erradicó un proyecto para la remodelación del Parque a la Vida y otros sectores recreativos de la ciudad. Se han presentado problemas en todos estos parques por los elementos que se están utilizando para la recreación de los niños y de los jóvenes. Es normal que ocurra ya que son elementos que están a la intemperie hace mucho tiempo, al sol y al agua y que en cualquier momento fallan. Pero bueno, nosotros estamos haciendo en este momento un inventario muy grande en toda la ciudad. Ya lo hicimos, ya lo tenemos, ya lo consolidamos. Ya hicimos un proyecto el cual radicamos hoy en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planificación por el orden de los 4.800 millones de pesos para manejar algo que nosotros le llamamos pequeñas obras. Hicimos un mantenimiento precisamente al Parque de la Vida por un llamado judicial. A orden de un juez nosotros tuvimos que hacer un mantenimiento al Parque de la Vida y se hizo. Se hizo una reposición en todo lo que tuvo que ver con las fibras de los resbaladeros, en las sentadillas de los columpios, de los balancines. Se cambiaron ciertas piezas, se arreglaron las rejillas de los pisos en los sumideros de agua lluvia, sino que en la medida en que pasa el tiempo las cosas se van deteriorando y lógicamente que tenemos que ir metiéndole mano. Presupuesto, pues hemos estado trabajando con presupuesto muy corto, pero ya con esto que yo te digo de este proyecto como tal de pequeñas obras, que es mantenimiento y rehabilitación de zonas de espacio público, vamos a nosotros poder cumplir el año entrante, si Dios quiere, con todos estos espacios que hay en Barranca Bermeja. Se espera que con este proyecto se pueda solucionar lo antes posible esta situación que tienen conforme a la ciudadanía barranqueña.